Hola Carlos, muy buenas tardes. La medida que pretende ejercer más control sobre las escuelas charters del estado ya fue aprobada por un comité educativo de la asamblea la semana pasada, por lo que maestros y padres de familia están muy preocupados. Ya casi a punto de graduarse de la preparatoria aquí en Chávez, una de las 55 escuelas charters en el distrito escolar de San Diego, Mario Velela agradece la calidad de educación que ha recibido en este plantel. Yo pienso que las escuelas charters son buenas porque como son menos estudiantes, los maestros están más enfocados en los estudiantes y como hay menos estudiantes también hay más opciones aquí. Opciones que podrían estar en riesgo de aprobarse en California la propuesta AB 1531, la cual requeriría que los distritos escolares seleccionen a la mayoría de los miembros de la mesa directiva de una escuela charter. Lo que hace una escuela charter es la autonomía y esa es la propuesta, no está quitando esto. Consuelo Manríquez, directora de la preparatoria aquí en Chávez, dice que de aprobarse esta medida ya no tendrían la libertad de implementar ciertos programas como por ejemplo el número de consejeros por cada escuela. Nosotros tenemos 150 estudiantes por cada consejero y en escuelas del distrito son 500 estudiantes para un consejero. Yo tengo la autonomía de otorgar ese tipo de dinero y asistencia a los estudiantes. Pero según aquellos que apoyan la AB 1531, el propósito de esta medida es también que los maestros tengan más prestaciones a largo plazo como una pensión estatal. La asambleísta Lorena González, quien la respalda, expresa lo siguiente a través de un comunicado. Quiero que los empleados de las escuelas públicas experimentales o charter como también son conocidas, quienes pasan tanto tiempo con mi hijo como yo, tengan las mismas oportunidades y beneficios que todo el personal de escuelas públicas tradicionales reciben. El IRS ha indicado que para que los empleados de esas escuelas puedan calificar para estos beneficios, los cuales incluyen planes de retiro, tienen que mejorar en cuanto a transparencia y responsabilidad. Siento que la propuesta AB 1531 es un enfoque equilibrado para lograr esto. ¿Te sorprende esto? Claro, Lorena ha visitado nuestra escuela, es más, ha participado en programas de King Chávez y entonces, como ahorita está empezando todo este movimiento, yo quisiera enterarme más de cómo es que llegó a este punto. Próximamente la iniciativa será sometida a votación en otro comité de la Asamblea que mide el impacto fiscal. Esto de mi parte, Carlos.